La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Encendidos con la gloria de Dios Apocalipsis 18.1 Dice así la palabra del Señor Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria Tarde o temprano los acontecimientos finales se producirán Apocalipsis nos muestra en varios símbolos de varias maneras lo que va a acontecer en el tiempo final de la historia Y en resumen podríamos decir que el trabajo de Satanás a través de ya sabemos la bestia, el falso profeta, el espiritismo, en fin Satanás tratará por supuesto de lograr que las personas lo adoren Por eso se menciona fuertemente en Apocalipsis que si es posible se impondrá la adoración a la bestia y a su imagen En otras palabras si no van a aceptar por las buenas entonces hay que imponer la falsa adoración Sin embargo en medio de todo esto Dios ha sido muy claro en lo siguiente Ha enviado un mensaje que conocemos como el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 que hemos repasado cada detalle durante ya varios meses Y ha levantado Dios ese mensaje de esperanza que se debe dar a todo el mundo a toda nación, a toda tribu, a toda lengua Y en ese mensaje por supuesto se presenta a Dios como el creador Se presenta a Jesús como el cordero inmolado Se presenta a Jesús como el que debe recibir la honra, la gloria, el poder Y todo lo que hay es para Él ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros Y también se ha enseñado que Jesús tiene un día especial como señal entre Dios y su pueblo Según Ezequiel 20.12 y 20.20 Hay un mandamiento que resalta a Dios como creador Que es lo que va a estar en duda en el tiempo final de la historia No, Él no es creador No, Él no va a hacer todo lo que dice la Biblia Y aunado al mensaje de los tres ángeles Ahora viene Apocalipsis 18.1 y dice Y vi a otro ángel Y ese ángel llenó la tierra con la gloria de Dios Es el pueblo de Dios yendo a cada rincón de la tierra Proclamando la luz de la salvación Proclamando la luz de la Santa Biblia El testimonio mismo de ellos es una luz para otros Por eso Jesús dijo Vosotros sois la luz del mundo El mundo será iluminado con las verdades de la palabra del Señor El mundo será enseñado por tu predicación Por tu testimonio Por lo que nosotros como iglesia Como familia Como grupo pequeño Como persona Haremos para decirle a otras personas Esta es la verdad Este es el camino Este es Cristo Jesús Esta es su doctrina Esta es la esperanza La segunda venida de Cristo Jesús Y entonces cumpliremos ese mandato de Apocalipsis El ángel debe venir Ángel significa enviado Los enviados deben salir Y llevar el mensaje de salvación ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos La primera Dios ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día Para predicar este mensaje al mundo Por lo tanto Nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad Tal como es en Jesús Transformarnos y renovarnos mediante el Evangelio eterno De Apocalipsis 14.6 Que se centra en la muerte de Cristo en nuestro favor Y en la seguridad de nuestra salvación en Él Lección número 2 Siervos de Dios Con semblantes iluminados Y resplandecientes de santa consagración Se apresurarán de lugar en lugar Para proclamar el mensaje del cielo Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra Se realizarán milagros Los enfermos sanarán Y signos de prodigio seguirán a los creyentes Satanás también efectuará sus falsas maravillas Hasta el punto de hacer caer fuego del cielo A la vista de los hombres Pero al final Triunfa la verdad Triunfa Cristo Jesús Y triunfa su pueblo Que Dios te bendiga